El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este sábado al conseller de Interior en Funciones, Joan Ignacio Elena, que revise la decisión de suspender de trabajo y sueldo a uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra relacionados con la huida del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y que, según ha detallado, forma parte de su equipo de escoltas. En un comunicado difundido en su cuenta de X, Torra ha detallado que, desde que vela por su seguridad, ha demostrado ser un profesional comprometido, eficiente y con una conducta impecable en todo momento. Así, ha valorado la suspensión como improcedente e injusta y ha reiterado su petición de revisar la decisión con la máxima urgencia. Además, se ha puesto a disposición de la Consellería de Interior para ofrecer cualquier información adicional. Por su parte, el expresidente Carles Puigdemont ya se encuentra de nuevo en Bélgica, tal y como explicó en un comunicado este viernes, en el que denunció una caza de brujas e insistió en que es inaceptable que se le persiga por motivos políticos y no se aplique la ley de amnistía.